Hola, ¿cómo están? Sin el bono de 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia IFE confirmado por el Gabinete Económico, el organismo conducido por Fernanda Raberta mantiene la chance de actualizar los datos personales que resultaron clave para otorgar sus pagos en las tres ediciones anteriores. ¿ANSES teléfonos o anotarme al IFE se puede? ANSES no cuenta con una instancia de inscripción para poder percibir el IFE 4 ya que aún su pago no fue confirmado. Sin embargo, todas las personas que fueron alcanzadas con anterioridad pueden mantener actualizados sus datos en la base oficial. Esto es muy importante que tengan actualizados sus datos en la posibilidad de que exista algún otro pago del IFE. Ahora te cuento qué se dijo y hay muchas, muchas posibilidades de que sí salga la cuarta edición del IFE. La actualización de los datos personales y familiares en la base de datos de ANSES es requisito excluyente para la tramitación y cobro de las prestaciones. Puedes consultar en mi ANSES si tu información está actualizada. Puedes hacerlo ingresando a la página oficial de ANSES, arriba a la derecha donde dice MI ANSES, coloca tu QUIL y tu clave de seguridad social. Ahí en la parte derecha arriba hay un icono de un teléfono fijo. Ingresa y verifica que tus datos estén actualizados. De todas formas, aquí arriba te voy a dejar un video donde te enseño a mantener actualizados tus datos, pero aún no te vayas. Ahora escucha si vuelve el IFE. En diálogo con Crónica HD, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destacó por las limitaciones de la circulación, mucha gente va a tener dificultades para trabajar, sobre todo por el transporte público. Y antes, ese panorama van a evaluar la situación y tomar medidas necesarias. El IFE, que llegó a 9 millones de personas divididas en tres realidades, por un lado hay 3 millones de personas que volvieron a la actividad y otras que no se recuperaron de su situación y otras tres con problemas muy importantes. Esto puntualizó el funcionario nacional. Quiere decir que desde el gobierno saben que en la población existe muchas necesidades, por lo que es muy posible, como le decía, que puedan llegar a pagar el IFE, aunque todavía no está confirmado por ningún medio. Pero es importantísimo que tengan sus datos actualizados. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.